Hola abu, se les va a mostrar un nuevo script de VlogsFruit para la actualización 17 Así que bueno, vamos a ver la descripción de este video donde dice descargar script Nos saldrá esta ventanita de aquí, le damos aquí a descargar Y como ven, nos saldrá esta otra página, le damos aquí a script Y aquí nos cargará Linkvertise, tenemos que bajar, darle aquí donde dice Free Access with Ads Pulsamos aquí la X, esperamos 5 segunditos Y le damos aquí donde dice Free Access Nos cargará una nueva ventana, le damos aquí a doble ads Se descargará este archivo de aquí, lo vamos a abrir Y se verá algo así, le damos a siguiente Omitir todo, esto es muy importante que le den a omitir todo Si no quieren instalar cosas que no son Denle aquí, omitir todo, ejecutar Y se descargará este archivo de texto Si lo abrimos, aquí estará el script que vamos a ocupar ahora Si ustedes no tienen ningún exploit para ejecutar este script Les dejo arriba a la derecha el matasploit Y abajo en la descripción hay un video de como descargarlo e instalarlo Así que bueno, vamos a copiar todo esto Vamos aquí a copiar Y vamos a pegarlo en nuestro exploit Pero primero vamos a entrar al BloxFruit Bueno, como ven ya estamos aquí en el BloxFruit Vamos a abrir el matasploit Aquí ya tengo el matasploit abierto Vamos a darle aquí a la jeringuita Nos cargará un recuadro negro Tendremos que esperar a que se cierre Y ya tendremos el matasploit inyectado Ahora lo que tenemos que hacer es Haber pegado el script que les pasé recién Y le damos aquí a ejecutar Y tendremos que esperar un ratito Que nos aparezca una ventana aquí que diga como script Y que vamos a esperar Bueno, como ven aquí está la ventana que dice script Le damos aquí a script, lo pulsamos Y se abrirá el script Que es esta interfaz de aquí Como ven yo ya tengo super velocidad No sé por qué ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenemos el script Podemos aquí activar automáticamente el autofarm Si le damos aquí a Select Weapon Y tenemos que seleccionar nuestra arma Pero creo que yo tengo armas aquí en el inventario A ver, déjenme ver Vamos a equiparnos algún arma Le damos aquí a Refresh Weapon Vamos a darle aquí a Iron Maze Le damos aquí a Autofarm Level Y como ven empezará a farmear automáticamente el nivel Como ven ahí ya está haciendo las misiones Recuerden siempre seleccionar el arma Antes de darle aquí a Autofarm Porque si no, no farmeará nada Bueno, vamos a desactivar el Autofarm Porque ya ven que está funcionando Ahora esperará a que respawneen nuevamente Los bandidos del desierto Y los va a matar automáticamente Apenas respawneen Como ven, ahí ya respawnearon los bandidos del desierto Y empezará aquí a matarlos otra vez Otra vez hasta que termine la misión Y empieza una nueva Vamos a desactivarlo Vamos a mostrar otra función Que sería aquí el Autostat Que son las estadísticas O sea, estos puntos de aquí Estadísticas Pero aquí los pueden subir automáticamente Si yo quiero que suba solo la Sword Ahí ya empezará a gastar los puntos Y si vamos aquí Ya no tendremos ningún punto acá disponible Pero ya están aquí en Sword También tenemos el Devil Fruit en Sniper Si ustedes quieren cualquier Devil Fruit Que ya esté spawneada en el mapa Claramente no va a spawnear esto una Devil Fruit Tienen que estar por ahí en el mapa Le damos aquí cualquiera Vamos a elegir esta Bomb Bomb Le damos aquí Autobuy Devil Fruit Y como ven, esta no estaba por ahí Si vamos aquí a la Spike Spike tampoco Chop Chop tampoco Y así tienen que ir probando Hasta que encuentren alguna que esté disponible Como ven, yo solo tengo esta de ahí No sé, no hay ninguna disponible en este momento Así que ustedes tienen que ahí esperar A que spawnee alguna También tenemos otras cosas aquí Si es que ya tenemos una Devil Fruit Podemos comer automáticamente la Devil Fruit Y aquí muchas otras cosas con Devil Fruit También tenemos aquí en Buy Items Para comprar ítems desde aquí No tenemos que movernos Como ven, compré Salto del Cielo Por 10.000 dolarucos de aquí del juego Y aquí pueden ir comprando todas las cosas Para no ir moviéndose hacia los NPCs También aquí en MISC Si bajamos Tendremos el ESP Ustedes pueden activar todo esto Y nos mostrará todo lo que hay en el mapa Como ven, aquí los cofres Los jugadores Y la Devil Fruit Si es que hay alguna Y como ven, no hay ninguna Devil Fruit En este momento disponible Para ir a agarrar También tenemos energía infinita Tenemos habilidades infinitas ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos caminar en el agua Y también tenemos aquí Para desbloquear los FPS del juego Y esto Que es RTX Mode No sé qué es Vamos a activarlo Ah bueno, te hace el juego más bonito Increíble Y bueno, eso es todo El script Ustedes pueden seguir investigando Ya que yo no tengo todo esto desbloqueado Como ven, aquí está el Second Sea Y todas estas cosas Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Denle like Y hasta la próxima Adiósito Adiósito